Tal vez no parezcamos, tal para cual, en vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos, y se vale soñar, yo soñé que tú no eras, mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar, hoy tú y yo somos uno, y así vamos a estar Porque cuando se llama de verdad, me corta la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarte con sinceridad, contigo es la paz y la libertad Cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas, no importa nada Recuerda que en el corazón, todo es la habitación, solamente el amor Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr, que me ames despierto, dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar, y decirte que esto en verdad, no lo había sentido jamás Porque cuando se llama de verdad, me corta la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarte con sinceridad, contigo es la paz y la fidelidad Cuando se llama de verdad, cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas, no importa nada Recuerda que en el corazón, todo es la habitación, solamente el amor Cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas, no importa nada Cuando se llama de verdad, me corta la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil y la fidelidad Yo a ti te amo de verdad, lo que digan los vivas, no importa nada Recuerda que en el corazón, todo es la habitación, solamente el amor Cuando se llama de verdad, no importa nada